Hola a todos y todas, hoy os trae una review de un libro en este caso es este, el compositor de tormentas de Andrés Pascual que es el mismo autor del guardián de la flor de loto, como podéis ver ahí, que yo ya lo había leído, es del editorial de bolsillo tiene, os lo diré ahora 523 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la absinosis y luego os doy mi opinión Mathieu es un joven genio de la música, que fascinado por la magia de Versalles y sus fiestas desenfrenadas, anhela formar parte de la orquesta de Luis XIV, el Rey Sol lo que no imagina es que un brutal asesinato lo abrirá las puertas del palacio para llevar a cabo el proyecto más ambicioso del soberano tras escribir la melodía del alma pronto descubrirá que no es el único que codice esta partitura entre cuyas notas oculta la fórmula alquímica que permitirá a su dueño conocer los secretos del universo para ganar esa carrera, Mathieu se embarcará en una peligrosa expedición a Madagascar el último den explorado el último den explorado, perdón una isla de leyenda elegida por su pureza para resguardar la música más antigua de todos los tiempos a partir de entonces se enfrentará a la muerte a cada paso pero al mismo tiempo se abrirá ante él un mundo lleno de romanticismo que le hechizará casi tanto como una bella y misteriosa mujer que parecía estar esperando su lleno bueno, a mí es un libro que me ha encantado me lo he leído en apenas dos semanas no he estado leyendo de continuo pero ahí está tiene un lenguaje muy sencillo a pesar de no estar ambientado en la época actual sino en la época de Luis XIV no utiliza palabras enrevesadas ni utiliza muchos tecnicismos de la época torno a la historia lo considero más un libro histórico que romántico tiene mucho de aventuras y bueno, a mí me ha encantado esta al igual que el guardián de la flor de loto con lo cual os recomiendo los dos y bueno, aquí está como siempre, espero que os haya gustado el vídeo que le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!